Ahorita absolutamente todos los beneficiarios de primaria, secundaria y preparatoria pueden acudir a cualquier sucursal del Banco Banamex a Ventanilla por el apoyo correspondiente. Los alumnos de educación básica, primaria y secundaria recibirán la cantidad de $660 pesos y los de preparatoria recibirán la cantidad de $900 pesos. Esto corresponde al último trimestre del ciclo escolar pasado que debíamos. Ya nos estamos poniendo al corriente y la finalidad es liberar o saldar completamente los adeudos que tenemos en becas económicas antes de que concluya la presente administración.